Contra el alemán Denhard, por conducción peligrosa y antideportiva. Al margen de este apunte, la clasificación quedó comandada por el Scania T-143 del sueco, seguido del inglés Allen con Volvo White y el alemán Korver que pilotó una tractor a man. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!